Es el cumpleaños de Lily y Leonora se ofreció a invitarla a pasar un día en el spa. Llegaron al maravilloso spa de la flor de loto rosa para su día de tratamiento y fueron enviadas a diferentes habitaciones. Una de las mujeres recibió un mensaje en su teléfono que decía «Ten cuidado, echa un vistazo a la imagen. ¿Puedes decir cuál de las amigas está en peligro?» ¡Es Lily! La bebida que hay en la bandeja de ese camarero está definitivamente envenenada. Debería salir de ese lugar tan rápido como pueda. Jonás se despertó en una línea de tiempo diferente. Normalmente sacaba buenas notas, pero en esta realidad era bastante mal estudiante. Su profesor lo puso en penitencia para ver si sus notas mejoraban. Durante el castigo, tiene que resolver algunos acertijos. Por cada acertijo que resuelva, obtendrá puntos que le ayudarán a subir su nota. Su primera tarea es encontrar la diferencia entre las dos imágenes, pero solo tiene unos segundos. ¿Puedes ayudarlo? ¡Exacto! La imagen de la derecha no tiene las líneas escritas en el cuaderno. Para su siguiente desafío de penitencia, Jonás tiene que detectar la diferencia que hay entre estos dos conejos montados en una moto. No hagas demasiadas preguntas, solo ayúdalo. Tienes razón. El color del casco es ligeramente distinto. Dana es una campeona de natación que se está preparando para su competencia del lunes. 24 horas antes del gran día, desaparece. Nadie la encuentra. Su madre llama a la policía y les pide que investiguen. Los detectives encuentran a tres sospechosas. Todas son natadoras. Juana dice que no ha hablado con Dana desde su última práctica. Aurora explica que invitó a Dana a comer el sábado, pero la chica se negó porque estaba arreglándose el pelo para la competición. Y María Laura dice que habló con ella la noche anterior. Dana le dijo que se sentía muy ansiosa antes de la carrera. Una de las nadadoras está mintiendo. ¿Quién es? Definitivamente se trata de Aurora. No tiene sentido que una nadadora se peine antes de una competencia de natación. Se mojará de todos modos. Daniel es un marinero y está a bordo de un gran crucero. Un día, el capitán le pidió que fuera a la cubierta inferior del barco a buscar provisiones. Pero al bajar, la escalera se rompió y él se cayó. Por más que lo intentó, no pudo salir. La situación era peor de lo que pensaba. Había un agujero en el casco del barco y el agua estaba empezando a llenar las cubiertas inferiores. Echa un vistazo. ¿Hay algo que Daniel pueda hacer para salvarse? Sí, podría ponerse un chaleco salvavidas y esperar a que el agua llene la cubierta inferior. Simplemente flotará hacia arriba y entonces podrá volver a subir esas escaleras. Claro, en el caso de que ese barco no se convierta en un Titanic, ¿verdad? Decidiste que necesitabas una aventura, así que preparaste la mochila y te fuiste de excursión por el sendero de los Apalaches. El problema es que, como era la primera vez que hacías senderismo, no lo planeaste lo suficiente. Tenías agua para un día y necesitabas reponerla. Ante ti hay cuatro fuentes de agua. Un estanque, un lago, un jugoso cactus y un arroyo. ¿De cuál deberías beber? La mayoría de los cactus son tóxicos, por lo que debes mantenerte alejado de ellos. Las aguas del estanque y del lago son estancadas, lo que significa que podrían estar llenas de sustancias dañinas. ¿Qué del agua del arroyo? Así se hace. Se está haciendo bastante tarde y te das cuenta de que estás perdido en medio del bosque. El GPS de tu teléfono no funciona y te encuentras ante una bifurcación. Puedes elegir entre cuatro caminos que van hacia el norte, el sur, el oeste o el este. El camino que se dirige hacia el norte te llevará a un agujero negro. El sendero que lleva al sur atraviesa un lago lleno de enormes tiburones ballena. El que lleva al este pasa por un agujero del tamaño de un cráter. Y el que lleva al oeste te conducirá a una montaña altísima imposible de escalar. ¿Qué camino te conviene elegir? Deberías dirigirte al sur. Los tiburones ballena no suponen ninguna amenaza para las personas y probablemente no estén dentro de ese lago. Son criaturas marinas. Alejandro ha pasado las dos últimas semanas en Egipto explorando pirámides antiguas. Es arqueólogo y desea realizar descubrimientos pioneros sobre la historia de las momias. En una de las pirámides encontró una cámara secreta. En las paredes se leía lo siguiente. Si uno puede responder correctamente, un antiguo secreto será revelado. Y justo debajo de este mensaje, Alejandro encontró un acertijo. La siguiente respuesta que debería escapar de tus labios debería ser la criatura envuelta en tiras de tela. ¿Adivinas qué debe responder Alejandro? Martín se despierta encerrado en un sótano. El hombre no tiene ni idea de cómo llegó allí. Probablemente a través de una escotilla en el techo. Hay tres puertas que llevan fuera de la habitación. Detrás de la primera hay un pozo profundo con picos de metal en el fondo. La segunda conduce a un lago lleno de pirañas hambrientas. Y detrás de la tercera puerta hay cocodrilos. Pero lo peor es que la habitación está comenzando a llenarse de agua. Necesitas ayudar a Martín y rápido. Así que escribe en los comentarios qué debería hacer el pobre hombre para salvar su vida. Martín debería abrir la primera puerta. La fosa comenzará a llenarse de agua y con el tiempo el chico podrá nadar por encima de los picos. Tenemos a una persona, Alisa, atrapada en una habitación que se está llenando de agua. Esta proviene de una llave en la pared. No hay ventanas en el recinto y la puerta está bloqueada. Alisa solo tiene un trapeador y un cubo grande. Si sabes cómo salvar su vida, comenta abajo. En realidad, la situación no es tan peligrosa. Alisa solo necesita cerrar la llave. Nick estaba navegando alrededor del mundo en su yate cuando quedó atrapado en una terrible tormenta. En un momento, se golpeó la cabeza contra el mástil de la embarcación y perdió la conciencia. Cuando volvió en sí, estaba en una playa rodeado de lugareños de aspecto poco amigable a los que definitivamente no les gustaban los extranjeros. Le ofrecieron a Nick tres opciones. Enviarlo a una cueva llena de tarántulas, lanzarlo a un pozo repleto de escorpiones amarillos o llevarlo a encontrarse con varios leones hambrientos. Si no escribes en los comentarios qué opción debería escoger el chico, esto podría terminar mal para él. Nick debería elegir las tarántulas, ya que son, en su mayoría, inofensivas para las personas. Mira este volcán. Está a punto de entrar en erupción. Por desgracia, Loren solo tiene un asiento libre en su auto deportivo, pero hay tres personas que quieren alejarse lo más rápido posible del volcán. ¿A quién debería salvar la chica? ¿Al chico joven y apuesto, a la mujer rica o a la abuelita? Mientras que el hombre y la mujer son jóvenes y pueden moverse rápido para huir, la anciana no. Loren debería llevarla consigo. Pero si estás en desacuerdo, escribe tu opinión en los comentarios. Mira a estas profesoras. Una de ellas es una vampira. Necesitas actuar rápido para salvar a sus estudiantes de una muerte prematura. La maestra de la izquierda tiene algunas líneas de bronceado, pero los vampiros le temen a la luz solar. La de la derecha tiene una escayola en su pierna, por lo que es poco probable que sea una vampira. Pero la que está en el medio tiene todo su cuerpo cubierto. Hasta está usando guantes. Ella debe ser la vampira que estamos buscando, ya que teme que los rayos del sol toquen su piel. Melanie invitó a su colega, María, a cenar. María se sorprendió ya que pensaba que a Melanie no le agradaba. Pero Melanie preparó una comida muy agradable. Incluso cocinó atún para ambas. Cortó el pescado por la mitad y cada una de las mujeres comió su porción. Algún tiempo después, María se puso pálida y perdió el conocimiento. Fue llevada al hospital con una intoxicación alimentaria grave. Días después, la policía arrestó a Melanie por intentar envenenar a María. Escribe en los comentarios cómo logró hacerlo. Después de todo, las mujeres comieron los mismos platos. El veneno estaba en un lado del cuchillo que Melanie usó para cortar el pescado. De esta manera, solo el pedazo de atún que le dio a María estaba envenenado. Observa esta imagen muy atentamente. Uno de estos individuos acaba de robar un pingüino. Si puedes descubrir quién es el ladrón, escribe Tengo la respuesta en los comentarios. El primer hombre vino claramente a alimentar a los pingüinos. Y la mujer está embarazada. En cuanto al joven, lleva una mochila pesada que está goteando. El pingüino debe estar dentro. Mira a estas personas. Una de las mujeres no es la esposa verdadera. Si puedes responder correctamente en los comentarios cuál de ellas lo es, eres un detective de verdad. Ambas mujeres tienen anillos, pero la dama rubia conoce el tamaño exacto del maletín de su esposo, por lo que el almuerzo que ha preparado definitivamente cabrá en él. En cuanto a la segunda mujer, debe ser su hermana, ya que tienen marcas de nacimiento idénticas. Cuatro amigos salieron a almorzar. Todos comieron lo mismo, pero dos de ellos sufrieron una intoxicación alimentaria. ¿Por qué los...? Mary dirige una empresa de planificación de bodas. Llega a su oficina temprano en la mañana. ¡Oh, no! Alguien robó todo el suministro de costosos tomates secados al sol que habían sido preparados para la próxima fiesta. Pero Mary cerró su oficina a las 10 pm la noche anterior y los aperitivos estaban allí mismo. Ella decide llamar a la policía. El detective identifica a tres sospechosos y visita sus casas. El guardia estaba de servicio la noche pasada. Supone que el ladrón pudo haberse infiltrado en la oficina mientras él estaba en otro piso. La señora de la limpieza dice que es alérgica a los tomates y ni siquiera puede mirarlos. Y una peluquera que trabaja cerca afirma que cerró su salón a las 8 pm la noche anterior y fue a casa justo después de eso. ¿Quién está mintiendo? La señora de la limpieza tiene una planta de tomates en una maceta en su alféizar. Por lo tanto, mintió acerca de su alergia. Conoce a las dos organizadoras de bodas de Mary, Holly y Dolly. Holly es súper rica, mientras que Dolly está muy endeudada. ¿Puedes decir quién es quién con solo mirar esta foto? Echa un vistazo a la dama de la izquierda. Hay mucha comida chatarra en su refrigerador. Mientras tanto, la que está a la derecha tiene menos alimentos, pero son saludables y caros. Ella prefiere la calidad antes que la cantidad. Por lo tanto, ella debe ser Holly. Y la otra es Dolly. Mary está navegando en sus redes sociales cuando se topa con estas dos fotos. Una de estas familias es multimillonaria. ¿Puedes adivinar cuál? Cada miembro de la primera familia tiene su propio calcetín de Navidad y poseen una bonita chimenea. Sin embargo, la segunda familia solo tiene dos calcetines y su chimenea es falsa. Por lo tanto, la primera es rica. Mary está revisando algunas fotos de fiestas de bodas. ¿Puedes decir cuáles recién casados están en bancarrota? La segunda imagen muestra algunos lazos de seda y bocadillos caros. Por lo tanto, la primera pareja está en bancarrota. Usaron los bocadillos económicos y una guirnalda hecha a mano para su fiesta. ¡Echa un vistazo a estas dos fotos de bodas de unos clientes recientes de Mary! Una de estas parejas es muy rica. ¿Puedes adivinar cuál? La primera pareja alquiló sus atuendos. Debido a eso, las tallas no les quedaron del todo bien. Mientras tanto, los atuendos de la segunda pareja son más informales, pero lucen pulcros y costosos. María está visitando una tienda de ropa cara. Ella presencia la siguiente escena. Uno de estos clientes está en bancarrota, mientras que el otro es millonario. ¿Puedes decir quién es quién? El primer chico está sin dinero. Por eso duda y se siente tímido al preguntar acerca de esta camiseta costosa. Mientras tanto, el chico rico se siente con libertad para preguntar acerca de los precios. Puede darse el lujo de comprar todo, pero aún así quiere saber por qué cuesta tanto. ¡Es razonable! Mary está almorzando en su cafetería favorita. En la mesa de al lado, ve a dos mujeres bonitas. Una de ellas es súper rica. ¿Puedes descifrar quién es? La dama rubia tiene un teléfono antiguo con una cámara. Mientras tanto, la pelirroja tiene un celular más actual. Así que ella es la rica. Mary sale del comedor y se encuentra con estos chicos en la calle. Uno de ellos solo está fingiendo estar sin dinero. ¿Puedes adivinar quién? ¡Es este tipo! ¡Está usando un reloj inteligente muy caro! Mary entra en un supermercado. Tres mujeres embarazadas están haciendo fila. ¿Puedes adivinar quién es súper rica? La primera dama está muy embarazada, pero continúa trabajando, lo cual probablemente significa que necesita dinero. Y la tercera tiene demasiadas tarjetas de crédito y cupones. Por lo tanto, la segunda mujer, quien tiene un montón de productos orgánicos en su carrito, es a quien estamos buscando. Mary está paseando por la ciudad y se topa con un concierto al aire libre. Uno de estos músicos es un millonario secreto. ¿Alguna idea de quién puede ser? Esta señora lleva diamantes debajo de su sencillo atuendo. Mary llevó una caja de chocolates a la oficina para agasajar a sus compañeros de trabajo. Esta tenía 57 chocolates, de los cuales todos excepto 17 fueron comidos. ¿Cuántos chocolates quedan ahora en esa caja? Para resolver este misterio, debemos leer la pregunta de forma detenida. La frase, se comieron todos menos 17, significa que se comieron todos excepto 17. Por lo tanto, quedan 17 chocolates en la caja. Mary asiste a una ceremonia de boda lujosa. Conoce a estos dos chicos en el estacionamiento. ¿Puedes adivinar quién es millonario? Este chico es un taxista, mientras que el segundo tiene un auto deportivo. Por lo tanto, él es millonario. Mary entra a la fiesta. Se dirige al baño y ve a dos damas maquillándose. ¿Puedes descifrar quién de las dos tiene el esposo más rico? La mujer de la derecha está usando maquillaje Gucci falso. Por lo tanto, la de la izquierda debe tener un marido más rico. Mary se sienta junto a tres hombres. Ellos quieren impresionarla, por lo que comienzan a presumir de su dinero. Richard acaba de cerrar un trato de seis cifras, así que planea comprar un nuevo penthouse. Harold acaba de regresar de un viaje alrededor del mundo. Invita a Mary a acompañarlo en la próxima ocasión. Y Anthony asegura que su familia es dueña de una enorme corporación, por lo que no ha trabajado un solo día en toda su vida. Uno de ellos está mintiendo. ¿Puedes adivinar quién? Richard robó un tenedor de oro de la mesa y lo escondió en el bolsillo de su chico.